La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso. Las disrupciones tecnológicas han dado lugar a un cambio de paradigma. Un cambio de era. La era digital. Una era que supone un cambio en el comportamiento humano. Una era que presenta infinitas oportunidades, pero también alertas ante riesgos nunca vistos. ¿Serán los humanos sustituidos por robots? ¿Cómo será el futuro del empleo y del trabajo? ¿Qué importancia tendrá la ética en una sociedad gobernada por las máquinas? Para dar respuesta a estas y otras muchas más cuestiones, AMETIC organiza Córdoba Crisol de Cultura Digital 2022. Un enclave estratégico. Córdoba. Cuna de pensadores y lugar de nacimiento de ilustres filósofos y escritores. Un objetivo claro. Reunir a grandes pensadores, líderes del sector tecnológico digital y las administraciones. Para que juntos aunemos esfuerzos para configurar una sociedad más preparada para afrontar este cambio de era. Un reto común. Pensar despacio en un mundo que va muy deprisa para llegar más lejos. ¿Contamos contigo para proyectar nuestro futuro? Te esperamos el 17 y 18 de noviembre en Córdoba. Regístrate ahora en el formulario de inscripción abierto en la página de AMETIC. ¡Gracias! 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 Gracias.